¡Mari Carmen Marín! ¡Américo! Buenos días amor, yo te quiero Ven aquí por favor, ven dame un beso Los recuerdos que ayer me dejaste Te los puedes llevar, ya no los quiero No me vengas con cuentos que tú sabes bien Que nosotros no somos perfectos Anota que fuiste tú quien falló Anota que fuiste tú quien mintió Anota que fuiste tú quien destruyó este corazón Anota que fuiste tú quien falló Anota que fuiste tú quien mintió Anota que fuiste tú quien destruyó este corazón ¡Mari Carmen! ¡Anótalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Los recuerdos que ayer me dejaste Te los puedes llevar, ya no los quiero Ya decían de ti que te vieron No quería creer, no quería creer No quería creer y fue cierto No me vengas con cuentos que tú sabes bien Que nosotros no somos perfectos Anota que fuiste tú quien falló Anota que fuiste tú quien destruyó este corazón Anota que fuiste tú quien falló Anota que fuiste tú quien mintió Anota que fuiste tú quien destruyó este corazón Anota que fuiste tú quien falló Anota que fuiste tú quien mintió Anota que fuiste tú quien destruyó este corazón Anota que fuiste tú quien falló Anota que fuiste tú quien mintió Anota que fuiste tú quien destruyó este corazón Yo si te quería, te diría Ya no sé qué hacer con tus mentiras Anota que fuiste tú quien falló, anota que fuiste tú quien mintió Anota que fuiste tú quien destruyó este corazón